9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 0972 para hoy 18 de junio del 2022. Y el número ganador para Julón anoche es... 5, 9, 5, 1, 59, 51. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Correcto, Paola, el número ganador es el 59, 51. Efectivamente, el número ganador es el 59, 51. No olvides jugar tu raspailista en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.